Cuando sentí Que te alejabas de mi vida Creí que nada ya podría Mis ilusiones revivir Pero ya ves El tiempo borra las heridas Ni aquel amor que te ofrecía Pudo liberarse de esa ley Vuelvo a reír Cuando hay motivos de alegría Vuelvo a sentir Las mismas ansias de vivir Más por mi mal Dudo al saberte ya perdida Si te olvidé por cobardía O natural conformidad Más por mi mal Más por mi mal